hola a todos bueno pues aquí tenemos el modelo noa que os habíamos prometido hacer un vídeo pero hemos estado esperando al interiorista para que nos lo decore como se merece vamos a entrar y os lo vamos a enseñar bueno aquí tenemos el salón con unos detalles de decoración muy chulos mirad el espacio que es increíble la mesa de la televisión con este accesorio para poder moverla y ver la televisión también desde la terraza aquí tenemos la cocina separada por esta celosilla de madera que en nuestro caso la hemos lacado en blanco y veréis que aprovechamiento del espacio y lo bien equipada que está llevamos campana integrada escondida en el mueble vitro de dos fuegos lavavajillas frigorífico y microondas además también incorpora este modelo es de la gama zen premium este armario escobero para dejar todos los utensilios de limpieza y demás bueno vamos a entrar a la habitación principal que es muy especial detalle del cabezal y con iluminación indirecta así como en las mesitas de noche esta cama es una cama grande es de 150 y en este caso hemos dejado el armario abierto para poder usar al máximo el espacio por aquí accedemos a la segunda habitación y en este caso pues le hemos incorporado esta literatura que está para el máximo aprovechamiento del espacio también esto es algo que la gente que lo ha venido a ver pues le ha encantado nosotros lo hemos hecho como una gracia y a la gente le ha encantado todas las camas llevan iluminación mediante un aplique y vamos a enseñaros el cuarto de baño el cual se accede por esta puerta bueno, el cuarto de baño es muy grande es espacioso mirad la cabina de lucha que tiene incorpora además un toallero eléctrico y mirad el mueble con el detalle del espejo iluminado también y el mueble de baño este modelo tiene muchísimos detalles de decoración e interiorismo que lo mejor siempre es verlos al natural pero os lo vamos a intentar mostrar en el vídeo como el detalle de las paredes de distinto color y mirad esta perspectiva del salón porque difícilmente se puede apreciar en el vídeo bueno, espero que os haya gustado mucho y os esperamos aquí en fábrica para verlo en vivo y en directo favorito e apa no yo Gracias.